Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encendido por tus besos Y emprendido de tu amor Me alivia en mis pudepeso de vivir Sin todo mi sol Despertaron mis sentidos Con un soplo de tu voz Ven y dime que no sueño Que jamás dirás adiós Tira suave por favor Son tus manos mi destino Soy pincel y tu honor Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Es un dibujo en el cielo Como la foto de un sueño Tu amor es mágico, mágico amor Tu amor es mágico, amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Tu amor es mágico, amor Un mágico, amor Un mágico, amor Oh, 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 oh Repentino como un trueno Oh, 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 oh Sorpresivo apareció Ven y dime que no sueño Que jamás dirás adiós Vas tirando tu destino Tira suave por favor Tira suave por favor Son tus manos mi destino Soy pincel y tu color Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Es un dibujo en el cielo Como la foto de un sueño Tu amor es mágico, mágico amor Tu amor es mágico, amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Tan astuto, seductor, como un genio Encantador, llegó Tu mágico amor 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 Tu amor es mágico, amor